¿Por qué se está manifestando acá y cuál es el pido de justicia que están haciendo? Sí, bueno, nosotros nos estamos manifestando para que podamos ser escuchados. Estamos siendo la voz de Salvador. Salvador, que ya faltaba un mes para que él cumpliera tres años, muerto por mala praxis en el hospital de niños. Él llegó el martes al hospital de niños diagnosticado con apendicitis. Cuando él ingresa a este lugar, él es recibido por Eugenio Castañaro. Es la persona que nosotros hacemos responsable como autor principal de la muerte de Salvador, porque es el que nos recibe en terapia intermedia. Y en ese lugar, iban pasando las horas, a él lo atienden como cuatro cirujanos, donde a él lo revisan y ellos decían que él tenía apendicitis. Sin embargo, Eugenio decía que no, mira, el chango no me vomita, tiene una panza distendida, no me está presentando cuadros para que me dé ese diagnóstico. Pero en este lugar tampoco no había una ecografía, no se le hizo una tomografía tampoco para descartar, lo que supuestamente, según ellos, no era. Hasta ese entonces, Salvador estaba bien, o yo creía que estaba bien, pero las horas pasaban y nosotros confiamos en ello. Para el día miércoles, Salvador se le termina reventando la apéndice. Y eso nosotros lo sabemos porque el día, logramos que el día miércoles se le haga una ecografía a él, donde la ecografía arroja que él tenía líquido en el estómago. Para ese entonces, Salvador ya se le había reventado la peritonitis, ya se le había reventado la apéndice. Ellos sabían que él no tenía vuelta atrás. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.